Tienen un grupo de apoyo para estas mujeres muy importante, porque cuando te dan el diagnóstico, como explican ellas cada vez, es que el médico te da el bombazo y a partir de ahí tú no oyes nada, no entiendes lo que está pasando. Y sales de ahí y no sabes, y ahora qué, ahora qué me va a pasar. Y no sabes, te han dado unas pautas que tienes que ir a este médico y tal, pero realmente estás perdido y con un miedo. Entonces, si tú puedes hablar con una persona o tienes un acceso a un grupo de estos, pues te van a explicarlo más a tu manera de entenderlo, porque ellas han pasado por ello. No solo el próximo paso, sino todos los pasos, y hay mujeres aquí que hace años que la han padecido, pero sigue ahí, y ves además que ellas son fuertes y son hermosas y siguen su vida, que no es, y tienes apoyo. Y esto es muy necesario. Los talleres aparte, las mujeres hablan de su experiencia, pero después los ejercicios y los que hacemos, trabajamos a intentar romper algunos moldes, a cambiar algunos hábitos, para que puedan vivir todavía más y puedan disfrutar todavía más de la vida. Yo creo que es muy importante que la gente sepa que puede tener acceso a estas asociaciones, que son puntos de encuentro, que te ayudan mucho, que ahora en la asociación aquí en Alcudia, hemos hecho diferentes talleres y no es que todavía estés hablando de la enfermedad, porque a veces la gente también piensa que es que vamos allí para solamente hablar única y exclusivamente del cáncer, cáncer, cáncer. No, hablamos del cáncer porque es nuestra enfermedad, es nuestra preocupación, pero hacemos muchas actividades que nos ayudan a visualizar las cosas de otra manera, desde otra perspectiva, porque nuestra situación ha cambiado, queramos o no, nuestra situación ha cambiado. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente lo sepa, que existen las asociaciones, que existen los grupos de apoyo y que tengas el tipo de cáncer que tengas, porque no solamente el cáncer de mama, es bueno tener a alguien con quien compartir qué está pasando por la misma situación. Los talleres están enfocados de trabajar la autoestima y la aceptación del cuerpo. Hay que pensar que estas mujeres han vivido un trauma muy grande, algunas han perdido pecho o hasta dos, y para nosotros las mujeres nuestros pechos son nuestra femenidad en muchos casos, y muchas se sienten muy mal, y algunas que no se han mirado el cuerpo, que no pueden mirarse las cicatrices, y se sienten muy mal, por lo cual trabajamos esto. Los talleres, además de trabajar la autoestima y la aceptación del cuerpo, que es una de las cosas principales que trabajamos, es para ayudarles a tener una nueva visión sobre la vida, tener otra perspectiva, que puedan vivir la vida de una manera diferente, una manera más tranquila, más pautada, más amorosa, y más de aceptación de ellas mismas, su situación. Cuando nos vemos así, sin pelo, sin cejas, sin hinchadas, esto se pasa, porque yo también estaba toda hinchada, estaba sin pelo, y esto se pasa. No es lo más importante, aunque psicológicamente lo sientes, pero no es lo más importante, porque se sale. Vuelves otra vez a estar tú, y yo creo que hasta más guapa, porque te das cuenta de lo hermosa que es la vida, y que solo se viene una vez, y estas son oportunidades que tenemos otra vez. Es una oportunidad para valorar todo, todo lo que tenemos alrededor. de tu familia, tus amigos, toda la gente, y la vida. La que yo quiero decir es que yo me siento afortunada, feliz de haber trabajado con estas mujeres, que son supervivientes, hermosas, fuertes, no tengo palabras. Estoy muy afortunada, y le quiero dar las gracias a todas ellas. Gracias. Gracias. Gracias.